Hola amigos, yo soy Angel King y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy tenemos el reto de probar la GoPro Y oigan, también quiero decirles que el video de hoy es en colaboración con nuestros amigos de Chandi Tours Como propuesta de valor, ustedes ya saben que absolutamente en todos mis videos hay una sección donde les doy toda la información de los lugares que vamos a visitar Amigos, estamos ya en nuestra primera parada, así que sean bienvenidos a la localidad de Valladolid Y amigos, quiero comentarles que si ustedes quieren probar cada uno de los quiso de aquí, de esta región Lo mejor es visitar el mercado, que de hecho está justo enfrente de nosotros Es este edificio de color rojo, que se ubica prácticamente enfrente de su iglesia Ahí está la iglesia, logran verlo, esto que está por aquí, esto de aquí, es la iglesia Entonces en la calle que está frente de, vamos a encontrar el mercado Y bueno, en la esquinita hay una tiendita de algo de cosas de chocolate De ese lado hay un hotel de color verde, para que se ubiquen amigos Y aquí está el mercado, es amplio, hay baños, hay comida, hay de todo Amigos, me estaba lleno y se me olvidaba comentarles que sobre la misma calle donde está el mercado Ustedes siguen a su derecha, siguen una, dos, tres esquinas Van a encontrar el cenote, es así, es un cenote muy bonito Y aparte tiene un costo de 30 pesos que es súper, súper económico Para que no se pierdan, se los vuelvo a repetir Por ahí está el hotel de color verde Por aquí está el mercado, siguen la calle Y van a encontrar ese cenote que está muy, muy bonito Luego de visitar Valladolid, nos fuimos a una de las ciudades mayas más sorprendentes del mundo Amigos, estamos en este momento en nuestra segunda parada Así que sean bienvenidos a la zona arqueológica de Eqbalam Amigos, miren qué chulo se ve desde uno de los edificios más altos de aquí de Eqbalam Miren eso, miren qué bonito Oigan, quiero decirles que está, ya está lloviznando Pero no nos importa, nosotros seguimos aquí dando el tour La historia de esta magnífica ciudad maya comienza aproximadamente desde el año 300 antes de Cristo Y hasta la llegada de los españoles Y checa, se dice que fue fundada por un señor llamado Eqbalam o Koch Kalbalam Quien llegó desde el oriente y gobernó los primeros 40 años Por cierto, Eqbalam significa en maya estrella jaguar Haciendo alusión a su fundador Amigos, tenemos justo enfrente uno de los edificios más grandes de aquí de Eqbalam Oigan, quiero mostrarles que hay muchas escaleras, bastantes Pero lo difícil no es subir, lo difícil es bajar De hecho, si se dan cuenta, la gente como que tiene que bajar de ladito O como que agacharse para poder bajar Vamos a subirlos Yo creo que vamos a subirlo Aunque la verdad es que después te dan las piernas para vivir la experiencia El sitio principal ha sido llamado La Acrópolis Y es uno de los edificios más sorprendentes de esta zona arqueológica El cual es una elevación muy fortificada y con sus 160 metros de largo Por casi 70 de ancho y 31 de altura Se cataloga entre los edificios más grandes de Yucatán Amigos, había visto que esta era una de las zonas arqueológicas más sorprendentes Ahora veo por qué Quiero comentarles que muy pocas zonas arqueológicas cuentan con grabados en estuco ¿Qué es el estuco? El estuco es este recubrimiento que tiene, por ejemplo, esta área de aquí Ya ven que está más lisa Y, por ejemplo, esta no es pura piedra Lo es bueno, amigos Toda la zona arqueológica, toda la parte donde ven esto como piedritas Estaba con estuco De hecho, el estuco modelado también era de un color Normalmente era de color rojo Algunos de los colores que eran, pues, singulares con los mayas Miren lo bonito que se ve Por cierto, esto que ven por aquí son unos colmillos Porque los mayas creían que en esta parte, en esta O en ese tipo de entradas que, de hecho, se ve mucho en varias zonas arqueológicas Era una entrada al inframundo Pero es muy clave, de hecho, se ve aquí los colmillos Colmillos arriba Colmillos a un costado Y colmillos del otro costado ¿Qué tal? Otra cosa que quería comentarles, amigos Es todas las figuras que tiene arriba Es, amigos, sumamente sorprendente Amigos, ahora sí, oficialmente estamos en la pirámide más alta Y en la parte más alta de aquí de Ekbala Quiero decirles que la vista es sorprendente Tengo a mis espaldas las otras pirámides No se ve mucho, amigos Aunque yo les quiera acercar, no se ve mucho Me quité los lentes también, amigos Porque la lluvia ya está haciendo más fuerte Después de aprender un poco de historia De la civilización maya Nos dirigimos a nuestro último destino del día Estamos en Cenote, Jubicú Lo padre de ese lugar, amigos, es que primero te dan un tour Donde te explican muchas cosas sobre la cultura maya Y aparte una degustación de tequila que ayayay Y lo vamos a probar Este tour dura aproximadamente unos 35 minutos Donde explican ampliamente datos, costumbres y cultura de los mayas Incluyen la degustación de gran variedad de tequilas Con sabores súper interesantes Y no es obligación hacer el recorrido Pero se los recomiendo muchísimo Por cierto, amigos, quería comentarles que Esta es la segunda vez que vengo al Cenote, Jubicú La última vez que vine fui a Tulum Y pasé Pero era ya muy tarde y no se veía nada Así que todo lo que grabé Pues no sirvió Y hoy sí nos dio tiempo de grabar, amigos Ya hice algunas tomas para ustedes Ahora solo vamos a remojar nuestras carnes ¡Suscríbete al canal! Esta es mi reacción ¡Uuuuh! De cómo está el agua Amigos, quiero decirles que El agua ¡Uuuuh! Está fría, eh El agua está fría Lo mejor para estas situaciones, amigos Es buscar ¿Aquí está el escalón? Ah, está bajito Gracias Es agarrarse y tirarse el sofetón Para que no sea tan frío Amigos, está el agua bien Está fría, amigos Está fría Está rica, pero está fría ¿Cómo está el agua? Príncipe Está fría, ¿verdad? Amigos, quería comentarles que el tour de hoy incluye comida mujer Así que vamos a poder escoger lo que queramos comer No te recomiendo hacer este tour en transporte público Ya que los tiempos de desplazamiento son largos Sin embargo, si tienes automóvil Recalco, si tienes automóvil Te daré al final información para que disfrutes de este tour El costo de este tour, que es una pasadilla Es de 550 con nuestros amigos de Charlie Tours Te dejo información del contacto en la caja de descripción De igual manera te invito a checar sus nuevos tours Como pudiste ver, incluye comida, buffet Transporte de calidad Un excelente ambiente y trato de lo más cordial Salimos de Mérida a las 6 y media de la mañana Y regresamos a las 8 de la noche Agotados, pero bien felices de visitar estas maravillas Otra opción para hacer este tour es en automóvil Valladolid se ubica a 2 horas de Mérida, Cancún y Playa del Carmen Y a 1 hora y media de Tulum Es un buen sitio para tomar el desayuno Y cuenta con varios atractivos alrededor de su parque principal De Valladolid a la zona arqueológica de Eqbalán Te harás unos 35 minutos Te recomiendo llevar repelente para mosquitos Y agua para hidratarte El acceso es del lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde Horario de taquilla de 8 de la mañana a 4 de la tarde Y el último acceso al sitio es a las 4 de la tarde Todos los días del año Los costos de acceso son los siguientes Entrada general 75 pesos mexicanos o bien 4 dólares Para residentes yucatecos 180 pesos mexicanos o bien 9 dólares Para turistas con nacionalidad mexicana con identificación Y 456 pesos mexicanos o bien 23 dólares para extranjeros Los días domingos el acceso es gratuito para los mexicanos Presentando la credencial oficial Ya sabes que te dejo el contacto, ubicación y más detalles en la caja de descripción De la zona arqueológica de Eqbalán A Cenote-Jubicú te llevará unos 25 minutos aproximadamente Y se encuentra justo en la misma carretera que te lleva a Valladolid de regreso El costo de entrada para Cenote-Jubicú es de 200 pesos Una equivalente a 10 dólares el cual te incluye la comida buffet y varios atractivos propios del lugar El acceso es de lunes a domingo en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde De cualquier manera ya sabes que te dejo la ubicación y más detalles en la caja de descripción Y pues nada amigos míos hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirme, dame un like y por supuesto déjenme sus comentarios ¿Qué les pareció el tour de hoy? ¿Lo harían? ¿No lo harían? ¿Con quién lo harían amigos? Y pues nada nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!